La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance De tres cifras solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor De confianza en la región Caribe y disfruta De la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizado Edu suerte Bienvenidos al sorteo número 3532 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu suerte en el departamento Del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez De Edu suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior el 7448 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente Pesadas y certificadas por los delegados De este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuentro en todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 9 En la segunda balota Tenemos el número 6 En la tercera balota Tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 5 96.15 Es el número ganador del sorteo de hoy 17 de diciembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen del Guamo En el departamento de Bolívar Les invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que va a ganar Feliz noche